El secretario de Estado Rex Tillerson se despidió como jefe de la diplomacia a partir del 31 de marzo y defendió la importancia de que Estados Unidos tenga el apoyo de países aliados y socios. Durante un mensaje en la sala de prensa del Departamento de Estado, el expresidente del gigante petrolero ExxonMobil anunció que se encargará de tener una transición fluida para su sucesor, Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia. Tillerson, considerado uno de los globalistas dentro del equipo de Trump y quien protagonizó sucesivos diferendos públicos con el presidente, hizo un breve repaso de sus logros en política exterior durante sus 14 meses en el cargo. Destacó la existencia de progresos en la situación en Siria, como los heces al fuego que dijo han salvado miles de vidas, aunque reconoció que hay más trabajo por hacer para lograr la paz. Asimismo, destacó la importancia de continuar las acciones para lograr la estabilidad en Irak y en continuar con la campaña global contra el Estado Islámico. Tillerson señaló entre los retos la relación bilateral con China para los siguientes 50 años a fin de asegurar prosperidad para ambos pueblos y las acciones para responder al comportamiento problemático de Rusia. Antes de la destitución de Tillerson, la Casa Blanca despidió a Steve Goldstein, quien había emitido una declaración en la que afirmó que Tillerson no había hablado con el presidente Donald Trump y que no sabía del despido. Notimex.